Seba Singiatra lanza No Llores Más, su sencillo con Simone y Simara. Hola a todas y a todos, yo soy Karto. Singiatra junto a Simone y Simara lanzarían recientemente su tema No Llores Más, el pasado viernes. La canción cuenta como una mezcla de requetón, música africana y un country bastante brasileño. Curiosamente esa es una versión del éxito Te Amo de Calema, un dúo de hermanos de Santo Tome y Príncipe, ahora dedicados en Portugal. Y es que a través de redes sociales, Simone y Simara, tanto como Sebastián Yatra, han hablado de esta gran colaboración, de la cual llevan planeando exactamente hace dos años atrás, cuando Sebastián Yatra viajó a Brasil. Descubrí esta melodía cuando grabé un video con Calema, en Portugal. Desde la primera vez que los conocí, me quedé encantada. El día de la grabación, pusieron ese sonido, a lo cual pregunté, ¿qué es ese sonido? Y me dijeron que era solo una broma. Les dije, chicos, estoy enamorada, esto es demasiado hermoso. Al mismo tiempo, pregunté si algún día podría grabarlo, y estuvieron de acuerdo, comentaría Simaria. Por su parte, Sebastián Yatra, también está celebrando este encuentro con sus compañeras brasileñas. Escribir y grabar una canción con mis dos amigas, Simone y Simaria, fue un verdadero honor. Tenía el sueño de cantar una canción en portugués, que me emocionara y no llores más. Una de diferentes géneros musicales, en portugués y español, convirtiéndose así, en un viaje de emociones. Comentaría el artista de canciones como Pareja del Año, junto a la canción, Simone, Simaria y Yatra, protagonizarían el video musical del sencillo, grabado en Cancún, México. Esto bajo la dirección de Charlie Nelson, quien ha trabajado con artistas como Dana Paola, Luisa Sonza y Aitana por decir tan solo alguno de estos. No llores más, llega exactamente dos años después del primer encuentro que tendría Yatra con Simone y Simaria, ya que los artistas se conocerían a finales del año 2019. Nos conocimos cuando Yatra vino a Brasil, en una comida organizada por Universal Music. Fue entonces cuando le mostré mi música, se enamoró y dijo, pongámonos manos a la obra. A partir de entonces, empezamos a hablar y tuvimos un encuentro virtual. Después de casi dos años, fuimos a México a grabar el clip. Comentaría Simaria, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya escuchaste No llores más? De Sebastián Yatra con Simone y Simaria, déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.